Música Ni en el campo ni en el viento, ni en la costa ni en el frío Dan razón al pensamiento del amor que yo prefiero Cuando lo busco en la cibera o en la sombra verpina Un sarto lor de mi ceguera el corazón lleva a un cantar No llores niña bonita, tu amor es una locura Que te pone la caridad, tu ropa se calentúa Y es verdad que nadie sabe lo que nunca me sabe, 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 sabe Tierra con puertas de llave, la puertas de cereré, cereré, cereré Si me tomamos por loca, loca, porque te calma y amor Con la ficha y la boca, boca, vueltas, me llamo y amor Que cantaré en bostero, en bostero de un ando y güey Que ocultas un te quiero, un te quiero, un duero, un duero, un duero La tonta de su mujer sin darse cuenta de nada Que necesita estar chica para no verlo Sin remedio a sus colores, ni palabras de consuelo Y en padece mal de amores, solo puede hablar al cielo Voy preguntando a las estrellas, pero no me dan razón Y oigo otra vez la compleja que me parte el corazón No llores, niña bonita, tu amor es una locura Que te ponen la caridad, tu ropa se calentúa Y es verdad que nadie sabe lo que nunca me sabe, 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 sabe Tierra con puertas de llave, la puertas de cereré, cereré Y me he tomado por loca, loca, porque te cambio a mi amor Con la pinta y la boca, boca, vueltas, me llamo y güey Que cantaré en bostero, en bostero de un ando y güey Que ocultas un te quiero, un te quiero, un duero, un duero, un duero, un duero ¿Te ha gustado? Sí, has cantado muy bien ¿Y a ti pintó? Eres maravillosa, no sabes cuánto te agradecemos Cristina Y yo el rato tan agradable que nos has hecho pasar No hay de qué, hoy es día de fiesta en esta casa Y todo el mundo tiene que estar muy alegre Y si no que lo digan esas dos porcelanas Que no han parado de reírse en toda la noche Vamos, venga alegría, a ver esta bulería en honor de las reinas Nos vemos en la próxima Me 30 a videos es la única ganga que nosotras A ver esta SHEILDO